Tengo realmente el gusto de dar inicio al primero de los conversatorios de CineLabs y voy a hacer una reseña muy breve de los participantes. Rosana Díaz Costa es directora, guionista, escritora y docente. Su ópera prima, Viaje a Tombuctú, ganó varios premios internacionales. Su siguiente proyecto es la adaptación al cine de la novela de Alfredo Braise Echenique, Un Mundo para Julius. Aldo Salvini es director y guionista, cuenta con una vasta producción de largometrajes, telenovelas, teleseries y cortometrajes. Estos últimos han sido premiados y muy destacados. Entre sus películas están Bala Perdida y El Caudillo Pardo. Daniel Vega es director, productor, guionista, publicista y docente. Su ópera prima, Octubre, ha sido realizada junto con su hermano Diego. Se llegó el premio del jurado en el Festival de Cana. El Mudo y la Bronca han sido también aclamadas por diversos festivales internacionales. Ricardo Bedoya es crítico de cine, docente, abogado y escritor. Es un gran investigador del cine en el Perú. Ha ejercido la crítica en revistas y periódicos, entre ellas Hablemos de Cine. Además, ha publicado muchos libros sobre el tema. Actualmente es el conductor del programa de televisión El Placer de los Ojos. Y con esto le doy la palabra a Ricardo Bedoya para iniciar el conversatorio. Adelante, Ricardo. Gracias. Buenos días. Gracias. Por supuesto agradezco a CineLabs por haberme invitado a moderar esta sesión. Una sesión complicada porque los conceptos que maneja, que son los géneros cinematográficos y los estilos visuales, son temas amplísimos. Los géneros cinematográficos ya de por sí tienen una complejidad para definirlo. ¿Cómo definir un género cinematográfico? Porque en realidad es una red de qué? Una red de formas narrativas, de imágenes típicas, de personajes delineados de determinada manera, de atmósferas, de situaciones. En fin, el género cinematográfico es, cada género cinematográfico es un mundo muy particular. O sea, reconocemos, por ejemplo, basta con una imagen, de pronto, vemos un espacio determinado y decimos, eso es un huéspedador. ¿No es cierto? O vemos un movimiento de cámara en unos pasillos, más bien en sombras, y decimos, esa es una película de terror. O vemos una pareja en un paisaje iluminado de determinada manera y podemos decir, ese es un melodrama. En fin, el género a veces puede rozar el estereotipo, pero en realidad es un concepto muy complejo y no se puede descartarlo así nomás. El género cinematográfico en realidad nace como una forma de comunicación inmediata con el espectador, como un puente que se tiende a los espectadores para que puedan entrar con cierta familiaridad a un mundo de ficción determinado. Y los géneros nacen allá a comienzos del cine, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Charles Paté en Francia, ese productor en Francia, te da cuenta que los públicos no son iguales, que no hay públicos homogéneos, que son públicos heterogéneos. Y lo que le gusta a un niño de ocho años no le gusta a un hombre de cincuenta, ni a una mujer de veinticinco, ni... No, es decir, el público es totalmente distinto, ¿no? Y entonces comienzan a trabajar ficciones determinadas para determinado tipo de público, recogiendo además la herencia que venía de la literatura y del teatro. Y es así que se construyen los géneros. Y por otro lado está el concepto de estilo visual, que es otra cosa. Eso ya supone un manejo... ¿De qué? De rasgos que son perfectamente personales, individuales, que no se pueden intercambiar. Digamos, es un modo de ejercer lo que es el lenguaje del cine y de personalizarlo. Y que puede partir de ideas muy originales o puede partir de determinados elementos que nos emparentan con el género, ¿no? Nos emparentan con el género. Entonces, esos conceptos son los que vamos a hablar. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra y qué sé yo? Muy bien. Los tres participantes van a tener cinco minutos para desarrollar sus ideas, ¿no? Entonces hacemos una primera vuelta, luego yo formulo algunas preguntas. Los participantes tienen otros cinco minutos para responder. Y luego pasamos a conversar con el público, ¿no? Yo voy a mencionarles algunas preguntas que se estén haciendo en ese momento. Entonces, empecemos con el turno que vamos a seguir. El turno comienza Rosana, sigue Aldo Salvini y termina Daniel Vega. Comencemos con Rosana. Bueno, muy buenos días a todos y todas y muchas gracias también por la invitación en este conversatorio. Bueno, yo quería un poco empezar un poco más atrás, ¿no? Lo que ha mencionado Ricardo, ¿no? Que como lo ha mencionado en el inicio del cine, ¿no? Pero lo de los géneros, digamos, es algo que está desde el inicio de los tiempos, en realidad, ¿no? De los griegos está esta idea de que un público vaya a ver un espectáculo, ¿no? Como lo era, digamos, mucho antes de empezar el cine. Y que de alguna manera la gente estuviera preparada a ver este espectáculo con un cierto ánimo, ¿no? O sea, ya así, de la época de los griegos, Aristóteles había hablado de que había, digamos, estas obras, digamos, que tenían como cargas negativas o positivas, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, eso hacía de que hubiera, digamos, una tragedia, digamos, o, digamos, algo que es más con finales afortunados, ¿no? Entonces, ya desde ahí, digamos, está, digamos, el inicio del concepto de género y que esto llega hasta la fecha, ¿no? Y bueno, por supuesto, bueno, atraviesa todo lo que es literatura, teatro, etcétera, etcétera. No sé, pues, si vamos a la época, así, no sé, pues, de Shakespeare, la gente sabía que iba a haber, no sé, pues, la tragedia de Hamlet, ¿no? Entonces, la gente se preparaba, ¿no? Para ir a ver una tragedia, ¿no? Así como se preparaba, de repente, para una comedia también de Shakespeare, ¿no? Entonces, es como que, en realidad, lo de los géneros, digamos, tiene que ver, ¿no? Con unos patrones, digamos, narrativos, ¿no? De la historia que estás contando, y también con la recepción del público, ¿no? Que de alguna manera siempre se ha preparado para algo que tiene cierto ánimo y que a ti te va a causar, digamos, una emoción que también te da cierto ánimo, ¿no? Entonces, justamente esto cuando llega al cine, efectivamente, ¿no? O sea, la gente, hay gente que, digamos, no le gusta ir a llorar al cine, hay gente que sí, hay gente que le gusta ir a reírse, en fin. Entonces, claro, a partir de aquí empiezan a crearse, digamos, todos estos géneros, ¿no? Que ayudan, digamos, a que el público, de alguna manera, identifique, ¿no? Un tipo de película y, además, identifique sus tipos favoritos de películas, ¿no? Porque hay gente que no le gusta un cierto género, pero le gustan otros, ¿no? Entonces, esto, sobre todo, en la etapa clásica se desarrolló y, digamos, fue la época, ¿no? Justamente de los géneros en el cine, ¿no? Pero, claro, yo siempre he pensado que, en realidad, los géneros, o sea, nunca han sido del todo puros, ¿no? O sea, porque, de alguna manera, no sé, pues, una película de cine negro, ¿no? Sí, claro, era claramente una película de cine negro con unas características determinadas, ¿no? En las que, por supuesto, también está atravesado por el estilo de cada director, ¿no? Pero, de alguna manera, siempre se atravesaban otros géneros dentro de ese género puro, ¿no? Entonces, como que siempre ha habido, digamos, un cruce, ¿no? Digamos, de géneros dentro del género grande, por decirlo, ¿no? A mí me gusta mucho esta teoría de Norman Friedman, ¿no? Que él habla de tramas, ¿no? O sea, aparte de los géneros, existen tipos de tramas, ¿no? Entonces, él ubica un poco esto, ¿no? De trama de la desilusión, trama de la redención, trama de la madurez, ¿no? Entonces, claro, eso, digamos, unido a toda esta teoría de género, digamos, ahí uno, cuando engarza estas dos, estas dos tipos de teoría, por decirlo, para entender el cine, de alguna manera, todas las películas tienen como, de repente tienen dos tipos de tramas, y puede ser que, digamos, pertenezcan a un género y a un subgénero, y también por ahí está el otro género. Entonces, es como que, en realidad, se puede ubicar como varios tipos de películas dentro de una sola película, a pesar de que una, digamos, hay como el género grande que es con el que vende, finalmente, esta película, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en la época del cine de género, así claramente, había, digamos, este tipo de tramas que se cruzan, digamos, en ese gran género, ¿no? Y, bueno, lo que hay a partir de la etapa moderna del cine, digamos, es esta confluencia ya de homenajes, ¿no? Al género, ¿no? A distintos tipos de género. Yo no sé, pues uno ve una película como, no sé, sin aliento de Godard, ¿no? Y hay un homenaje al cine negro, ¿no? Pero no es una película de cine negro, ¿no? Yo qué sé, uno ve, pues, el Chunkin Express de Wong Kar Wai, ¿no? Y, de repente, también hay un homenaje al cine negro, pero no es una película de cine negro, ¿no? Esto es una película ya más autoral, en muchos tiempos, ¿no? En la que a veces uno dice, no tienen género, ¿no? Son la película de Godard, la película de, digamos, de Wong Kar Wai, ¿no? Pero sí tienen tramas, ¿no? Sí tienen tipos de tramas, ¿no? Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Digamos, a analizar, digamos, el hecho de poner una película, analizarla por dónde va. Es fascinante, digamos, ver, digamos, cómo puede, digamos, uno puede hacer un esquema, ¿no? Digamos, de todo el tipo de tramas y todos los géneros o subgéneros, digamos, que pueden atravesar, digamos, una película, ¿no? Y, bueno, en realidad, toda esta historia de los géneros va de la mano también de, digamos, de los tiempos, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, un claro ejemplo es por ejemplo Western, ¿no? El Western, tal como se fue concebido en un inicio, cuando, digamos, estaba la etapa clásica, ¿no? Eso murió luego, ¿no? Porque ya nadie creía, pues, en la conquista del lejano oeste y los vaqueros que tenían que conquistar la pradera y matar a todos los indios americanos, ¿no? Entonces era, esto es una cosa que murió, ¿no? Pero el Western ha sido revisitado y de alguna manera sigue existiendo, ¿no? Digamos, ¿no? Esta forma narrativa, pero ya con otro tipo de personajes, no sé, pues, una película como Hell or High Water, ¿no? Que nada que perder, creo que se llamó la película, ¿no? Que, claro, eran unos vaqueros, pero que estaban en unos carros y que robaban los bancos y finalmente, digamos, uno se identificaba con ellos de alguna manera porque roban los bancos que te roban a ti también, ¿no? Entonces, esta época de crisis económica americana, ¿no? Pero era un Western, ¿no? Era un Western de nuestros tiempos, ¿no? Entonces yo creo que los géneros tienen, digamos, para el buen director, el buen guionista, ¿no? Tienen que, digamos, ir con los tiempos, ¿no? Ir con las problemáticas del presente en nuestros tiempos, ¿no? Para que sean vigentes, ¿no? Para que de alguna manera puedan llegar, digamos, al público, ¿no? Entonces, claro, eso es, digamos, a nivel de una teoría, ¿no? Y ahora uno, cuando uno hace una película, yo creo que, claro, no es que uno esté pensando realmente, ¿no? En qué género, etcétera, ¿no? Pero uno a la hora de buscar referencias cinematográficas, uno es ahí donde va descubriendo de qué tipo de película quieres hacer de alguna manera, ¿no? Entonces, a pesar de que a veces uno no ubica exactamente, de repente, inmediatamente el género, uno puede ver que las referencias que uno tiene tienden a un tipo de película y uno de alguna manera va a ser de ese tipo de película, ¿no? Y la gente de alguna manera luego la asocia a otras, digamos, de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería comentar, ¿no? Para iniciar el diálogo, ¿no? Y que me parece interesante, digamos, que se hable siempre de esto, ¿no? De una mezcla de género, no más que de un género puro permanentemente, ¿no? Muchas gracias, Rosana. ¿Aldo? ¿Se escucha? ¿Ahora? Ya. Yo creo que, bueno, lo más importante siempre al hacer una película, enfrentar una película, es la dramaturgia, ¿no? Es decir, el guión mismo, sea el género que sea, ¿no? Este, pero las imágenes y sonidos también tienen una propia dramaturgia, ¿no? Entonces creo que yo que estas imágenes marcan definitivamente el estilo de los géneros. Rosana lo ha estado mencionando a través de la historia del cine, digamos, que cómo se marca todo esto. Pero, por ejemplo, en el cine de terror, del cual soy bastante fanático, digamos, este, el cine actual, por ejemplo, o de algunos años atrás, no hubiera sido el mismo sin el cine de Mario Bava, de Argento, de Teren Fisher con la Hammer, de Turnier, ¿no? Son cineastas que sus estilos marcaron completamente el género y de alguna manera lo reinventaron, ¿no? Tanto así que Brian de Palma se nutrió de ellos y a la vez ellos también se nutrían de Brian de Palma, lo ves en el cine de Argento y de Palma, ¿no? Este, creo que, creo que el estilo sí marca definitivamente un género, ¿no? El melodrama, por ejemplo, ¿no? O sea, uno ve una película de Almodóvar y es melodrama, pero obviamente ves un par de fotogramas o ves una escena y te das cuenta que es Almodóvar, ¿no? Y creo que lo que mencionaba también, este, Rosana, todo este cruce que hay de géneros que es un gran cóctel, ¿no? Cada película es como, es ir descubriendo que no hay nada puro, ¿no? Es difícil encontrar, este, ahora de repente una película puramente de terror o puramente de ciencia ficción, Alien, es una mezcla perfecta de la ciencia ficción con el terror, ¿no? Este, yo, por ejemplo, acabo de terminar de ver una serie en Netflix que a mí me gustó bastante, que se llama The Alienist, donde hay una mezcla perfecta, digamos, del cine negro, del cine de terror y del melodrama, ¿no? Entonces, este, creo que ese tipo de series o películas demuestran que, lo que decía Rosana, que no hay nada absolutamente puro, ¿no? Y no de ahora, sino desde antes, ¿no? Todo se ha ido mezclando, cuando uno enfrenta una película, obviamente no estás pensando, este, que, ah, esto es una película policial, esto es una película de terror, entonces tengo que hacerlo de determinada manera, ¿no? Creo que lo interesante es la búsqueda, o sea, el arte sin búsqueda creo que no funciona, ¿no? Entonces, uno tiene que estar buscando en lo que va a ser el estilo y también lo que de alguna manera quieres decir, ¿no? Este, bueno, eso es lo que en general puedo mencionar por ahora. A ver, Daniel. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, sí, es muy interesante, la verdad, todo lo que dicen, comparto muchas opiniones al respecto, yo quería empezar con, porque pensé en un movimiento de cámara, un pequeño dolín, no es un pequeño dolín, una película que me gusta mucho y creo que a varios también, que es Paraíso, ¿no? que era muy suave y llegaba a una conversación en una mesa, ¿no? Si en ese momento del Dolly, que si mal recuerdo no había música, tú le ponías una, una musiquita como de que te genera una intriga, un suspenso, inmediatamente el tono de ese movimiento de cámara y de esa escena cambiaba, se convertía en otra cosa. Entonces, me hizo pensar esto en el planteamiento visual asociado al género, que es un poco por donde se quiere discurrir, este movimiento que genera tensión, que supuestamente es un movimiento de cámara, que Ricardo ahí lo mencionó asociado al suspenso, al terror, pues está en una película como Paraíso que no tiene nada de suspenso, entonces me hizo pensar en la industria, en el set de convenciones necesarias para vender productos, necesitas clasificar las cosas para el consumo masivo, porque creo que es innegable que cuando hablamos de western, de un cine gángster, de un musical, de acción, de un terror suspenso, pues todo el mundo tiene algo en la cabeza, que se nos ha ido estableciendo con los años, y como dicen desde el inicio del cine, que se ha ido generando, entonces otra cosa que me hizo pensar esto es en la industria asociada a saquien va dirigida, porque hay muchas películas que se hacían para el público, como dijo ahí la segmentación de los públicos, que lo dijo Ricardo, entonces pensé en el cine peruano y en los últimos años en la comedia, en esta comedia, que si bien arriesgaron en un momento con un producto que no sabían si iba a funcionar, generó un boom enorme, pero es una fórmula, esto se estableció como una fórmula, es una fórmula que saben que solo funciona acá, entonces podríamos hablar de un género de comedia peruana, me hizo pensar en eso, de cómo todas las películas trataron de entrar en esa fórmula para lograr la aceptación del público, que al final era eso, el género, unas convenciones para un determinado público, como anécdota en una de las películas de encargo que me dijeron, esto sin ningún sentido de peyorativo ni nada, me dijeron que yo me preocupaba mucho por contar la historia, como una situación de defecto, un defecto, que era como el chiste era lo importante, como que habían entendido que el chiste era lo que atraía al público, cuando para mí eso no es el cine. Entonces, eso también me hizo pensar en la sociedad y en lo que necesita el público en ciertos momentos concretos, creo que que en algún en algún lado leí acerca del surgimiento del cine después de ciertos periodos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el cine en Italia en Alemania, en ser un perito en la historia del cine, o después de la crisis del 29, el cine de gangsters, ¿no? Y todo esto como introducción para hablar de cómo enfrento y yo o cómo enfrentamos porque somos mi hermano y yo en nuestras películas, ¿no? Honestamente, hablando de las tres, en ningún momento pensamos en el género, pero sí pensábamos en el tono y yo no sé si el tono está asociado al género, ¿no? Que me parece lo más importante en una película, el tono. ¿De qué tono es tu película? El tono es algo ambiguo y es algo es ambiguo, es difícil de definir, ¿no? Pero todos cuando hablamos de tono cinematográfico inmediatamente lo entendemos, ¿no? Así para Octubre o para El Mudo, para La Bronca, nunca pensamos en el género excepto para El Mudo revisamos las películas de Jean-Pierre Melville, ¿no? Porque consideramos que El Mudo podía tener ciertos códigos de ese cine negro. ¿No? Entonces, más que fijar lo visual ligado al género es el contenido, ¿no? Lo que estamos contando para entender cómo contarlo sin pensar en los códigos visuales y guiarnos un poco más de la intuición, lo que nos inspiraba a nosotros estas películas, ¿no? Y para terminar quiero contar es una pequeña anécdota casi teoría que yo la llamo en la teoría del huevo de Clemente. Es en octubre al inicio de la película el hombre llega ahí y agarra un huevo duro y lo con un tenedor trata de aplastarlo. Y el que ha tratado de hacer eso sabe que el huevo sale volando para todos lados, ¿no? Esa pequeña escena que estaba en desligión a nosotros nos causaba mucha gracia, ¿no? Y es un pequeño código para decirle al espectador oye, te puedes reír, ¿no? Porque esta película si queremos utilizar la clasificación que se ha hecho pues es un drama con comedia, ¿no? Es el famoso dramedy que dicen los gringos que es octubre. Entonces el huevo Clemente que nosotros nos causaba mucha gracia en el momento tratamos de que esa escena con un detalle y ese huevo y ese tenedor generara esa sensación en el público, ¿no? Oye, ¿te puedes reír? Entonces estaba en Nueva York presentando la película en el MoMA y siempre me quedaba los primeros minutos para ver cómo escuchaba, ¿no? Y generalmente en esa escena nadie se reía, ¿no? Pero en esta ocasión en el MoMA llegó ese momento y hubo un señor que soltó una carcajada enorme cuando llegó la escena del huevo de Clemente. Entonces fue ahí cuando dije ah mira, él entendió. Entonces ahí me pongo a pensar en los tipos de público y que no todo el cine es para... O sea, no la misma película le llega de la misma manera a todo el mundo, ¿no? Alguna gente me ha dicho que en octubre por ejemplo hay gente que le gana el drama y hay gente que le gana la comedia, ¿no? Con eso quería empezar un poquito en base a mi experiencia y lo poco que yo considero que sé es porque sigo aprendiendo acerca del género. Muy bien. Rosana, estaba pensando en lo que dijiste, ¿no? En esta teoría de Friedman y sus tramas. Tú has trabajado dos largometrajes ya, lo que pasa es que no hemos visto todavía el segundo. El primero, Viaja a Tombuctú y el segundo, Mundo para Julius, que es una adaptación, ¿no es cierto? De la novela de Bryce. No te voy a hacer la pregunta obvia en qué tipo de trama ubicarías cada una de ellas, pero sí cómo abordas tú desde el punto de vista de la construcción de los personajes y un poco de su transcurso narrativo esta idea del crecimiento, de la madurez, del tránsito, ¿no es cierto? De lo iniciático, digamos que está tanto en la novela de Bryce, no he visto la película, pero me imagino que ese es un asunto que a ti te interesa especialmente, porque además conozco otras cosas que has hecho, ¿no? Incluso algunos textos literarios que has escrito. Entonces me imagino que ese es un asunto que te interesa y cómo lo has desarrollado desde el punto de vista del desarrollo narrativo. Y bueno, las dos son películas de pérdida de inocencia, como lo acabas de decir tú, que de alguna manera, claro, es este trance de un niño o un adolescente, un joven, que de alguna manera le sucede algo y por lo cual tiene que madurar digamos rápidamente y pierde la inocencia. Entonces son, bueno, lo que los americanos llaman esto de Camino Bates, la película que es la trama de la madurez, de alguna manera. O sea, tienes que madurar digamos por lo que te va pasando. Entonces, en general, bueno, hablando también un poco para asociarlo al tema de género o tipos de trama, ¿no? Siempre en estas películas, y en este caso también en estas películas, hay como un momento en el cual hay justamente esa inocencia, O sea, la idea de que el mundo está bien, ¿no? De que la vida no hay problemas, ¿no? Para luego que empiecen a poco a poco a ver los problemas y poco a poco el personaje va perdiendo la inocencia, ¿no? Entonces, esa digamos sería la estructura, ¿no? La estructura que se ha ido digamos en las dos películas de alguna manera, ¿no? Que es la idea de alguien que tiene todavía un mundo idealizado, ¿no? Hasta poco a poco que se va esto cayendo, 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 hasta perder por completo la inocencia, ¿no? Y que siendo muy pequeño de repente tienes que, la vida te pega una bofetada, Entonces, eso es un poco lo que he seguido, ¿no? Y digamos, por ejemplo, al momento de trabajar el guión, ¿no? Ha habido eso, ¿no? O sea, siempre ha habido como intentar que haya una parte, digamos, donde se mantenga, digamos, esta idea de un mundo puro, ¿no? no tocado todavía por todas las maldades del mundo, ¿no? Y para que luego venga el momento en el cual entra, digamos, la maldad del mundo o las injusticias o como quiera uno llamarlo, ¿no? Y el niño tiene que dejar de ser niño, digamos, por obligación, básicamente, ¿no? Entonces, es así como he trabajado, digamos, es un poco, digamos, los dos, bueno, ahora mis regalos han mencionado también incluso hasta los cuentos que he escrito alguna vez y también hay esto, ¿no? De alguna manera, yo sin darme cuenta, yo ahora recién haciendo un mundo para yo y me doy cuenta que en el fondo ese es el tema que me interesa, pero no lo pensé a priori, o sea, es como que recién ahora me doy cuenta que ese es mi tema, o sea, he tenido que llegar a la segunda película después de haber escrito también un libro de cuentos y todo para darme cuenta así pues, ¿no? O sea, ese es de repente el género o el tipo de trama que me interesa más, ¿no? Pero ha sido completamente natural, o sea, no ha sido algo que yo lo he pensado primero, ¿no? Entonces, esto es un poco viendo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que en realidad a veces no son procesos racionales, pienso yo, ¿no? Son procesos que de alguna manera brotan de uno por alguna razón en especial, uno a veces quiere contar cierto tipo de películas o cierto tipo de historias, perdón, en películas o en literatura y que no sabes de dónde viene eso, ¿no? La verdad no sé de dónde viene pero está ahí. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Entonces, claro, eso digamos asociado a un lenguaje audiovisual, digamos, puede ser incluso el trabajo de fotografía, ¿no? Que de repente ha habido siempre como una propuesta, digamos, de más calidez, por ejemplo, en el caso de Viaja a Tumultur, más calidez en la etapa de la infancia de los niños y que poco a poco se va perdiendo hasta terminar siendo, digamos, una propuesta de fotografía fría, por ejemplo, cuando ya ellos son grandes o, por ejemplo, un mundo para Julius, ¿no? Que todavía no hemos trabajado el color, ¿no? Pero hay todavía la idea de que Julius, por ejemplo, en el mundo que se siente cómodo, que es el de los empleados de la casa, ¿no? Haya más calidez, ¿no? Que en el mundo, digamos, de los que son de su propia familia con los que él no se siente cómodo, más allá de su hermana con la única persona con la que se lleva realmente bien y que también hay esa propuesta de dos mundos opuestos según las emociones del personaje principal, ¿no? Entonces, es como que la idea es que siempre estemos como en un punto de vista del personaje principal. En el caso de Viaja a Tumultur fue el personaje de Ana, ¿no? Que era la chica protagonista y acá en el caso del mundo para Julius es el caso de Julius, ¿no? Que bueno, desde muy pequeñito hasta que ya llega a los nueve, diez años, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco como se ha trabajado, ¿no? Pero ha sido, como le digo, no es un género que se encontró, que se dijo, ah, voy a hacer la película, como es, no, o sea, ha sido una cosa que uno se da cuenta ya después, ¿no? Por lo menos en mi caso ha sido así el proceso, ¿no? A partir de lo que tú dijiste, ¿no? A partir de lo que dijiste, hablabas de la importancia del terror, un poco, en la influencia que tiene en tu trabajo, estaba pensando en una película que no es ni bala perdida, que no es el caballo pardo, no son llango, no, es un corto que es la misma carne y la misma sangre, que creo que es un buen ejemplo de la hibridez, ¿no? Ese mestizaje que hay cuando uno habla de los géneros, ¿no? Porque tú ese corto lo puedes ver de muchas maneras, ¿no? Lo puedes ver como una especie de fantasía expresionista, ¿no? Esas paredes que cambian de colores, ¿no? Esos fondos que cambian de colores, lo puedes ver como una parábola religiosa, ¿no? Porque hay algo en el final del corto que, no sé, que tiene un aire religioso, lo puedes ver como una metáfora del Perú en esa época, ¿no? Desde el comienzo de los años 90, esos dos Perúes que no pueden estar juntos, ¿no? Que no pueden convivir, y que la única salida que tienen es a partir de una separación violenta, ¿no? Pero también lo puedes ver como una película que por su clima, por su atmósfera, tiene algo de terror, el mismo hecho de estos personajes que están unidos, ¿no es cierto? Y que salen en la noche con esas sombras proyectadas en la pared a matar. Ya, muy bien. El terror. Esos elementos son elementos añadidos, agregados, ¿dónde están? ¿Dónde los encuentras? ¿Los encuentras en un trabajo de iluminación? ¿Los encuentras en una concepción de los personajes? ¿Los encuentras en la creación de la atmósfera? ¿Dónde ves tú eso? ¿Cómo lo vas agregando? ¿Cómo son esos, entre comillas, ingredientes? Sí, es complicado porque en verdad creo que todo nace de una manera más que conceptual en mi caso por impulso, ¿no? Tiene que ver con creo que yo con el sistema nervioso o mi sistema sanguíneo o cardiovascular, digamos, ¿no? Que no quiere decir que la parte racional no exista porque sí, obviamente, en el momento que tú escribes el guión estás haciendo un trabajo intelectual, ¿no? Pero esa película nace, bueno, creo que por la influencia de Cronenberg, sobre todo por la película The Rangers y por una novela de Brian Aldis que es de unos cantantes de rock que eran siameses o uno tenía la cabeza era un cuerpo con dos cabezas y, bueno, sí, siempre he tenido una influencia fuerte, digamos, por el cine expresionista alemán, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de las sombras, eso viene de ahí, los colores creo que viene del cine terror italiano de Mario Bava de Arviento, ¿no? Que pintan con fucsias, con verdes, naranjas, y no hay nada realista en eso, es una luz que viene de alguna parte, ¿no? Entonces, cuando trabajaba el corto, la foto la hizo Dani Gavidia, él me propuso poner esa luz verde y me preguntaba si es que eso tenía que estar justificado, ¿no? Porque de alguna manera el fotógrafo siempre está tratando de justificar su fuente de luz, ¿no? Lo que me gustó de Dani y de Gavidia fue que no quiso justificar esa luz, ¿no? O sea, vino de alguna parte y ahí está, ¿no? Iluminó un cuadro de Cristo medio tortuoso y después hay una luz roja que ilumina otro cuadro de Cristo, ¿no? No viene de un foco, no viene de dónde vendrá, no sé, no me pregunto eso, tampoco me interesa, ¿no? Lo que estoy buscando ahí son sensaciones, son sensaciones, es como cuando le preguntaron a Godard él respondió con respecto a la sangre, ¿no? No es sangre, es rojo, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, o sea, los colores definitivamente te golpean y te dicen cosas a nivel subjetivo, ¿no? Entonces, siempre estoy tratando de buscar que los colores estén hablando de alguna manera, ¿no? En la película que estoy terminando de hacer que se llama El corazón de la luna hay todas unas secuencias en cementerio que en un momento lo habíamos en el color lo habíamos tirado a los azules y luego por una, pues, por un error en verdad el momento de no sé cómo apareció medio lila entonces ahora todo eso lo hemos convertido a una cosa medio lila gris porque creo que tiene que ver más con el mood de la película, ¿no? Que es una cuestión más nostálgica, más este más de melancolía, ¿no? Más que el azul que es un color un poquito más fresco entonces nace de esa manera nace más impulsivamente y de alguna manera te atacan tus demonios cinematográficos que son las influencias que uno pueda tener con respecto a la hora que abordas un tema una película más o menos es así desde el guión sí estoy marcando más o menos los colores o el trabajo de los personajes y la atmósfera ¿no? Sí trato de buscar siempre atmósferas en imágenes y sonoras también, ¿no? Creo que el sonido es o sea no puedo vincularlo en la imagen ¿no? Por eso siempre trato de hablar de imágenes y sonido en el cine no de la imagen nada más ¿no? Creo que es esta película como digo El corazón de la luna la que he estado haciendo es una película que no tiene diálogos entonces toda la parte sonora es muy fuerte ¿no? Tiene que hablar mucho con respecto a lo que el personaje no está diciendo ¿no? Porque no hay palabras entonces el sonido de la ciudad porque es en Lima trata de de contar un poco también lo que esta mujer está sintiendo ¿no? Hablado de una película de un cortometraje que es un poco antiguo dime ¿se puede ver? ¿se puede ver? ¿está en YouTube? porque para que las personas que no lo conozcan puedan verlo ¿cuál? La misma carne y la misma sangre que hablamos de ahí Creo que sí la verdad no sé yo la verdad que soy responsable con mi trabajo no sé dónde he estado no lo tengo acá tampoco creo que sí creo que sí digo para las personas que tengan curiosidad en verlo lo busquen es probable que esté en YouTube la verdad no sé de acuerdo a ver Daniel yo te quería preguntar te voy a decir una cosa que puede ser un poco forzada ¿no? un poco forzada y que puede ser una impresión que yo tuve al ver la película al verla por segunda vez sobre todo al ver la bronca ¿no? que es la película más reciente que han hecho tu hermano y tú pero yo veía la película no quiero decir que tenga vinculación directa con los géneros pero la veía como una película a ver de hombres solos de hombres en un territorio extraño de hombres que tienen que arreglar conflictos ¿no? de hombres que de alguna manera están perseguidos por su pasado hombres a los que los persigue una noción de su país de su cultura de su identidad ¿no es cierto? y que tienen que dilucidar conflictos ¿no? y eso me hace recordar mucho a un western digamos ¿no? es en un mundo aislado es en un mundo masculino hay presencia femenina sí pero básicamente es un asunto de de debate entre masculinidades ¿no? y además la diferencia de edades la idea de la paternidad la idea de la transmisión de conocimientos la idea de haber llegado a ese lugar distinto para poder ser alguien ¿no es cierto? y encontrar aquello que no esperabas no quiero decir más pues porque además la película se va a pasar dentro de poco en la semana del cine así que mejor no no quiero ir más allá pero dime una cosa ¿cómo ves eso? pues te juro que nunca pensamos en el western pero me parece interesante ¿no? esa reflexión porque como hablábamos de los públicos y la gente cómo recibe las películas ¿no? cada persona lo lea de su manera yo creo que si bien la bronca es un poco distinta a octubre y el mudo hubo alguien que nos dijo mira esta se nota que son hermanos pero esta esta es como el hermano que es diferente ¿no? quizás es de otro o sea ¿me entiendes? hay como algo diferente en la bronca con respecto a al mudo octubre y si lo que dice es lo de los hombres pues el gran para mí el gran tema de la película es el tema de la masculinidad y lo que lo que cómo se enfrenta esa masculinidad cómo le transmites al otro esa masculinidad ¿no? en la paternidad lo que has dicho que es totalmente cierto me parece muy interesante lo que dices del western nunca lo había pensado ahora voy a voy a leer un poco al respecto a ver si encuentro claves porque para nosotros a pesar y esto vuelvo a retomar lo de octubre y el mudo ser distinta nosotros nos reíamos mucho con la película porque el humor está a través del padre ¿no? este padre que parece cuando sobre todo cuando dice está con sus no es un spoiler pero cuando está diciéndole enseñándole a sus vendedores cómo deben ser ¿no? ahí hay mucho humor ¿no? en este personaje cómo se desenvuelve y cómo lo rodea y cómo les cuente y él es como bien masculino ¿no? cómo se agarra el pantalón cómo se parece un actor en escena y creo que el humor desde el punto de vista está en la película a través de ese personaje de hecho un director español Javier se me dio el nombre ahorita dice que él quería reírse mucho más le gustó mucho la película pero quería reírse mucho más de lo que el público le permitía entonces él captó ese humor que estaba en la película y que estaba en el guión pero es cierto que en esa película te gana el drama ¿no? gana un poco más el drama hablando de convenciones a diferencia del mundo de octubre que creo octubre gana más el humor desde mi punto de vista y en el mundo que es mucho más oscura y es más están hablando un poquito más o sea va más en tono de lo que decían de los híbridos ¿no? porque si hablamos de convenciones tiene drama tiene comedia tiene cine negro tiene como todo un pollo un mix ahí en el mundo de todo yo estoy más muy de acuerdo con lo que han dicho acerca de esta de esta fusión de convenciones que existen en nuestra cinematografía ahora mismo ¿no? pues es muy interesante lo que dice el western no lo había pensado pero ahora lo voy a pensar podemos pasar acá nos mandan un saludo desde el Cusco pero no sé si hay algunas preguntas o comentarios ¿no? que sería interesante que sería interesante conocer a ver bueno sigamos conversando mientras que no mientras que esperamos a ver Rosario ¿cuándo vamos a poder ver tu película? ¿en qué estado está? ¿en qué estado está? bueno esta película ha sido producida en pandemia ha sido una locura una locura completa y llevamos desde bueno desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha bueno con Eric Williams el editor bueno hemos estado trabajando de manera remota ha sido complicado ha sido difícil ¿no? porque claro normalmente uno trabaja pues con el editor donde está el editor ¿no? en realidad ¿no? entonces ha sido ha sido bien difícil pero bueno finalmente se ha conseguido tenemos ya un corte final de la de la película y está recién por empezar todo el proceso de postproducción en Argentina y bueno entonces ahí habrá que trabajar también de manera remota ¿no? todo se está haciendo de manera remota ¿no? no es nada fácil ¿no? en realidad ¿no? porque todo esto de estar haciendo las cosas así como estamos ahorita por Zoom ¿no? te llega a agotar ¿no? de otra manera ¿no? porque al final hay cosas que no 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 llegan del todo a comunicarse 100% bien ¿no? y pero igual o sea cuesta como el doble todo ¿no? al final ¿no? pero bueno se va a hacer ¿no? entonces yo creo que la película estará lista más o menos para finales de enero inicios de febrero pero no se puede estrenar todavía ¿no? porque estamos con pandemia ¿no? entonces en principio la idea o sea hay una fecha de estreno ¿no? que es el 26 de agosto del 2021 ¿no? el distribuidor ha puesto esa fecha de estreno acá en Perú pero también todo depende de qué suceda el año que viene o sea no sabemos ¿no? entonces estamos todos sujetos a lo que a lo que pase en el mundo en realidad pero bueno hemos aprendido un proceso de postproducción que nadie se lo imaginó ¿no? o sea todo el mundo pensó esto no se va a poder hacer se queda tirada la película pero al final o sea tuvimos como un mes y medio en los cuales realmente no sabemos bien cómo hacerlo pero al final se pudo trabajar ¿no? o sea se pudo trabajar de esta manera ¿no? y a pesar de que es el doble de trabajo ¿no? más el encierro más todo esto igual igual se ha conseguido hacer ¿no? es posible es posible editar una película de esta manera ¿no? una pregunta para Aldo hablas de que tu próxima película es no tiene diálogos ¿no? ¿puedes explicar un poquito cómo va eso o en qué mundo se desarrolla? es una película yo la vinculo un poco con el gran viaje de Capitán Neptuno es más este cuando cuando hacía la película veía Aide Cáceres que era protagonista y parecía la hija parecía la mamá de Garizos del Espicho haciendo de Capitán Neptuno ¿no? es la historia de una 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 anciana abandonada por la ciudad digamos y tiene un recorrido mental por Lima digamos y encuentra una hormiga y empieza a criar la hormiga y este empieza a cuidar entonces toda la película tiene que ver con con sus fantasmas con demonios que se le presentan hay un robot tipo tipo Ultraman que también se le presenta y y no hay diálogos es una película que que pensé hacerla este dije no quiero que haya ninguna palabra ni tampoco palabras escritas entonces ahora están borrando todos los carteles que hay de Lima o o de los micros estoy tratando de quitar todo ese tipo de cosas y claro no hay ninguna expresión este las expresiones sonoras son de la vieja así que dice ay ¿no? pero no hay nada de quería quería hacer una película en el que el sonido como dije antes sea protagonista ¿no? el sonido y la música el hecho Karim Salinski de nuevo estoy con los mismos problemas que ha mencionado Rosana es una película que a pesar de que ya se hizo hace se firmó hace dos años y ya estaba editada cuando comenzó la pandemia nos agarró en plena colorización y todo el trabajo de sonido que se está haciendo en Chile lo tengo que también escuchar así por remoto y el color es un problema porque lo tengo que ver en mi celular o en el televisor y eso no es la manera de descolorecer una película ¿no? ni de ver los efectos que se están haciendo ¿no? entonces es complicado porque ni siquiera puedes ir a una sala de cine para ver los avances porque no hay salas de cine que te vayan a abrir para que tú veas tu película ¿no? entonces sí en verdad todo el tema del color es muy complicado para poder hacerlo en una situación así esta película ya debería estar terminada y posiblemente debería haberse estrenado comienzos del 21 yo quiero estrenar para el 22 porque cuando se abran las salas de cine va a haber una cola de películas que vas a tener que competir con Duna con Batman y con una serie de películas que son que te van a agarrar todas las salas de cine ¿no? a pesar de que esto es una película pequeña y que la idea no es que tengamos una gran cantidad de copias ¿no? la idea es una cosa mucho más pequeña pero igual yo quisiera estrenar para el 22 no para el próximo año ¿no? pero tengo que terminarla como ganó Dafo el año pasado lo que es producción tenemos que terminarla y poder entregar una copia es complicado esto de la pandemia ha venido a ha venido a joder acá hay una pregunta ¿quién está haciendo el diseño de sonido y está trabajando mucho los ruidos me imagino en esta película? bueno yo yo ya trabajaba en Chile con film en Django tanto el color como el sonido entonces conozco a Mauricio López que es el que se está encargando de eso y el trabajo es como lo que estamos haciendo ahora por Zoom o por WhatsApp y mandarle como una especie de guión sonoro pero dándole la libertad que él también aporte en todo esto de acá obviamente uno trabaja con con aliados que lo que va a hacer es potenciar tu idea es un poco el trabajo que haces con el fotógrafo con el director de arte con el sonidista y con la gente de postproducción también entonces es complicado porque no es un sonido que está acompañando a los diálogos y no es un sonido que va muy de la mano con la fotografía digamos con la imagen y la música también es la música ya se grabó ya está grabada ya está mezclada todo y también es parte muy importante de la de la película en general trato de que las músicas en las películas que he hecho sean cortos o largos suenen y se escuchen y la gente la reconozca hay gente que le gusta más bien que la música sea silenciosa entre comillas digamos que simplemente esté acompañando yo quiero que comente cuando voy al cine una de las primeras cosas que me fijo es la música y quién hizo la música estoy esperando el final de los créditos para ver el músico acá hay una pregunta para todos porque es una ruta colectiva siento que el cine peruano relevante entre paréntesis pone perdón si discrimino tiene una gran responsabilidad frente al excesivo espacio que tiene el cine que no aporta a la construcción de un país consumidor de contenidos más ricos artísticamente y socialmente ¿asumen ustedes algo de esto? ¿cómo masificar el cine que usted estresase? ¿cómo masificar? sí yo no sé lo que entiendo es un poco como lo que nos está diciendo esta pregunta es que el cine peruano que se está haciendo tiene una responsabilidad ¿no es cierto? frente a al al gran al gran espacio de un cine digamos del esnable ¿no? de un cine que no aporta a la construcción de un país que consuma contenidos más ricos y artísticos y socialmente en consecuencia ¿qué responsabilidad tienen ustedes respecto a esto? ¿y cómo masificar el cine que ustedes hacen? esa es un poco la pregunta a ver no sé es un poco complicado a ver Rosana sí claro es que eso en realidad no depende mucho de nosotros es un poco que de repente la gente piensa que a veces uno uno digamos tiene el poder digamos de poder masificar lo que uno hace pero en realidad es un tema de distribución entonces el otro tipo de cine del que están hablando que de repente es el que sienten digamos que está como más masificado bueno cuentan con un aparato de distribución enorme 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 y muy fuerte entonces la gente de repente no sabe que para poner tu película en el cine incluso bueno creo que eso ya ahorita ya no va a suceder el año que viene pero había que pagar un fin entonces cada sala que uno estrena cuesta más toda la publicidad para que se estrene la película porque finalmente tú puedes estrenar de repente en 20 salas pero si no tienes una publicidad que cuesta mucho dinero nadie va a ir a tus 20 salas entonces estrenar una película es carísimo en realidad entonces por ejemplo no sé hay estos premios de distribución del Ministerio de Cultura por ejemplo pero que no alcanza en realidad cuando uno se pone a hacer números alcanza para yo que sé cuatro vallas de la calle y poder pagar a la gente que trabaje de repente no sé de controladores de salas en el caso que tú estés estrenado yo he tenido una experiencia por ejemplo que puedo contar un poco lo que pasó con Viaje a Tombutu yo no tenía distribuidor para Viaje a Tombutu la distribuí yo con mi propia empresa y entonces claro fue un trabajo de hormiguita porque era uno mismo lidiar con las mismas salas de cine con los chicos que trabajaron en la película que eran chicos que estaban todos en la universidad en ese momento ellos mismos eran de controladores de salas se les pagó un sueldo para que ellos tengan cada sala con su acreditación y vieran que no te sacan la película que no te sacan el póster este tipo de cosas y eso era un estreno de 16 salas tampoco era una cosa muy chiquita en realidad no era tampoco la requete chiquita de dos salas pero bueno era un estreno pequeño entonces defender la película yo me acuerdo yo estrené en ese momento con Maléfica me acuerdo que estaba Godzilla estaba estaba esta película la del dragón no me acuerdo cómo se llama la de cómo entraron en un dragón 2 y estaba también una de las películas peruanas también que son de este consumo súper masivo entonces era súper complicado en realidad estar en ese momento en cartelera es claro la única manera fue la estrategia de ir por ejemplo con flyers a la cola del cine justo antes de la función a repartirle a la gente el flyer porque la gente no tenía ni idea de la existencia de la película porque no había habido pues una publicidad en televisión que es carísima ni los 400 mil y un póster bueno las vallas estás en la calle solo entiendo que se causó el dinero para muy pocas vallas en fin es como David contra Goliat en realidad entonces es una chamba así dura para poder mantener la película en la sala no nos fue tan mal a pesar de todo esto porque estuvimos un mes en cartelera con de esa manera bastante artesanal de hacer las cosas empezamos a hacer grafitis por las calles que decía viaje a Tombutú nos pusieron multa también en un momento por estar pintando las paredes de las calles en fin fue toda una aventura digamos de distribución pero en realidad no es que nosotros no querramos poner la película más es que en realidad no se puede porque no tienes los medios de repente para poder estrenar de una manera más masiva en el caso ahora por ejemplo Un Mundo para Julio es una película que va a ser más grande entonces ya tengo digamos un distribuidor y que supuestamente la va a estrenar en una cantidad de salas entonces era como una cosa más intermedia no va a ser tan chiquito como lo hace a Tombutú y no va a ser tampoco como los estrenos digamos masivos de otras películas peruanas no va a ser algo como en medio de un público digamos mayor pero tampoco tan masivo porque no todo el mundo conoce tampoco Un Mundo para Julio por más que nosotros pensemos que sí entonces bueno digamos no sé todavía cómo va a ser ese proceso pero de todas maneras siempre es una lucha digamos contra las películas que tienen mucho más dinero para estrenarse es un tema de dinero finalmente es un tema de completamente de dinero y digamos de publicidad que está invertida detrás de toda esta campaña digamos de estreno Daniel está pidiendo la palabra Sí yo quería ir por el lado de la responsabilidad o sea entiendo el tema comercial porque eso es una realidad o sea el mundo funciona con una ley de mercado pues a esas nos tenemos que someter es innegable que hay la cuestión comercial y la cuestión más digamos entre comillas elitista sin tomarla con el sentido peyorativo de la palabra yo le agradezco al tipo porque siento que nos ha dado un piropo o la persona que ha hecho la pregunta yo no siento responsabilidad honestamente porque cuando hacemos películas mi hermano y yo somos sumamente egoístas nosotros pensamos en lo que nos gusta a nosotros para hacerlas y obviamente pensamos luego o esperamos que sea una película masiva y que la vaya a ver millones de personas que luego no se convierte en una realidad desgraciadamente obviamente ahí entra el tema del mercado y lo que ha dicho Rosana pero es algo contra lo que no se puede luchar hay estados latinoamericanos que defienden un poco más su cine europeos sobre todo en Europa hay cuotas de mercado y eso pero bueno eso es una cuestión de legislación y de impulsar ciertas leyes que no sé no sé si existe ahora la voluntad con esta pandemia todavía imagínense no las prioridades creo que van por otro lado entonces yo quería hablar eso de la responsabilidad no me no me pongan esa mochila no me siento muy responsable yo quiero hacer el cine que me gusta y que luego espero que le guste a la mayor cantidad de gente eso quería decir ¿Aldo? ¿Tú tienes algo que decir sobre esto? ¿O otra pregunta? porque la próxima es para ti ya 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 la próxima ya no lo que dices es cómo ves un poco en realidad es a todos a todos ustedes pero me parece que tú has desarrollado un poco más el tema que es cómo ven los invitados dice la relación entre las películas de terror y las películas de ciencia ficción y su evolución Sí bueno lamentablemente acá la ciencia ficción que ellos sepan si se ha tratado ha sido mínimo el cine de terror sí sobre todo en provincias donde hay una legión así fuerte de gente amante del género y lo cultiva a mí me gustaría que eso también se diera más en Lima y que por ejemplo Duffo o antes con la cine hubieran premiado películas de terror yo he presentado en una época con la cine después a Duffo películas de terror pero bueno no sé creo que siempre hay como una especie de hay como una no se valora mucho ese género se le ve como un género menor que no sé qué significa pero lo he leído en algunas partes pero sí me encantaría poder tener este la posibilidad de hacer esta película de terror que tengo planteada o sea la película que he hecho tiene terror voy a hacer otra película que se llama los famosos y morales que ganó proyectos este año de Daffo y que también tiene terror pero también tiene comedia negra ¿no? es otra mezcla de digamos de los de géneros pero sí me gustaría hacer una cosa específicamente o sea terror terror ¿no? sí me encantaría y y con respecto a la ciencia ficción que menciona es complicado ¿no? porque la ciencia ficción siempre te va a remitir a una cosa un poco más cara digamos porque de alguna manera o es una máquina que que esté ahí o es el futuro entonces el futuro significa ambientar son varias cosas ahí complejas ¿no? hacer una película como Alien por ejemplo la primera de todas la cual conseguir una obra maestra este del terror y de las ciencia ficción es es complicado ¿no? pero son esas películas que uno ahora ve y dice esto es lo que me hubiera gustado hacer ¿no? no sé no puedo contestar mucho con respecto a hablar más de eso Daniel ah sí es que justo quería decir que mira hablando de los fenómenos sociológicos y las coincidencias nuestro siguiente proyecto tiene una mezcla de comedia negra y terror también mira las coincidencias los fenómenos hay un fenómeno sociológico que dice que las ideas y los nombres por ejemplo de la gente coinciden ¿no? mucho en esa época no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre y también tiene que ver el tema de la evolución o lo que ha dicho Aldo es bien difícil hacer ese tipo de géneros en un país donde los recursos son tan limitados ¿no? ciencia ficción o sea yo no a mí no se me ocurriría hacer ciencia ficción en Perú o sea ¿qué voy a hacer? salgo que sea algo como muy hecho a propósito digamos de cierta manera que implique no tener recursos pues tendría que ser una idea muy brillante o algo ¿no? inclusive el género del terror me parece un género que es caro ¿no? o sea no sé qué película ahora que se haya hecho con recursos ha cumplido las expectativas de todos aquí en Perú no sé yo lanzo la pregunta para que me respondan ¿no? es un porque hay una ambientación un arte una cierta fotografía ¿no? y todo ese todo ese cuidado pues es tiempo ¿no? y tiempo es dinero y todo se va sumando ¿no? entonces este es complicado ¿no? esos justo esos dos géneros que han salido en la pregunta me parecen géneros que todavía creo que para cumplir las expectativas de hacer como algo que sea global y no exclusivo de nuestro país ¿no? que sea un éxito lo veo difícil ¿no? salvo unos coacindos que ha habido ¿no? que ha sido boom no lo veo bien complicado hay a ver me permito intervenir ¿no? hay un ejemplo clásico de la ciencia ficción hecha a partir de lo más cotidiano y realista que es Alphaville O'Dar ¿no? en la que la película es una película de ciencia ficción pero hecha un parís nocturno y con imágenes que son totalmente encuentra ese lado digamos fantástico en lo cotidiano ¿no? y luego hay un cineasta brasileño que se llama Agarral Quiroz ahora en este momento que está haciendo películas que tienen elementos de ciencia ficción a partir de lo cotidiano películas filmadas una de ellas filmadas en Brasilia ¿no? es bien interesante me he olvidado que si hay una Adrián Saba ¿no? ha hecho la suya ah bueno claro el futuro el limpiador ¿no? el limpiador ¿no? tiene ciencia ficción pero son muy concretas como decía Aldo cuando uno piensa en ciencia ficción piensas en avatar piensas en alien piensas en cosas así ¿no? en tan en esos casos que son contados y muy concretos creo que creo que estamos porque ese por ejemplo el limpiador es más un mundo distópico exactamente ciencia ficción pienso es una vertiente ¿no? claro exactamente que el mundo distópico sí es más posible hacer digamos sin tantos recursos en realidad ¿no? sí claro claro eso sí Rosana justamente hay una pregunta para ti dice me gustaría saber ¿qué películas tomaste como inspiración en caso de que lo hayas hecho para retratar al personaje de Julius? ¿qué películas tomó como inspiración? bueno es que hemos visto muchas películas ¿no? en realidad ¿no? en general todas las películas que ha habido digamos donde hay niños ¿no? siempre está como digamos como una referencia permanente ¿no? desde las películas de Truffaut también yo que sé El espíritu de la colmena películas con niños ¿no? hay muchas películas francesas que se han hecho con niños ¿no? y bueno películas donde eso pierden la inocencia también ¿no? justamente lo que estamos hablando esto de la idea de este género bueno tipo de trama ¿no? que es la idea de la trama de la madurez ¿no? entonces es una cosa que está ahí ¿no? de alguna manera pero sí si quieren así películas es eso ¿no? hemos estado viendo películas de Truffaut de digamos de varios franceses por lo menos una película como Ponet ¿no? una niña muy pequeñita ¿no? porque iba a haber un niño muy pequeñito que en realidad pues claro como casi está imposible ¿no? de trabajar con un niño de cinco años ¿no? es súper complicado ¿no? entonces nada hemos estado viendo eso sobre todo y los franceses tienen muchas películas que con niños pequeños además creo que es de los países donde más películas con niños pequeños tienen ¿no? Daniel si puedes diferenciar el humor de la comedia con el absurdo a partir de esa imagen que tú has descrito de Clemente con el huevo ¿no? si pues es una es una situación cotidiana que puede llevarte absurdo pero es cotidiano ¿no? ¿quién no ha tratado de aplastar un huevo con un tenedor y así agarrarlo entero sin cortarlo y sale volando ¿no? eso a mí me causa mucha gracia yo no sé si es absurdo pero es este a mí me hace mucha gracia ¿no? creo que el absurdo está más presente en no sé corrígeme tú que tú tú entiendes más de esto en el mudo ¿no? en la situación no sé si es absurda o o o tan reales que ya llevan a lo absurdo ¿no? no sé te sientes tan identificado con este mundo de corrupción que está retratado en el en el mudo eh que que ya te lleva a pensar en en una en un absurdo de nuestra realidad ¿no? es cierto que nosotros como como hermanos como cineastas este el humor es lo que nos 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 lleva ¿no? a nosotros nos jala el humor lo que nos nos reímos mucho de nosotros mismos cuando entonces creo que también nosotros reímos de nuestra propia realidad ¿no? y a través de eso que es un poquito más ligero que hacer un drama y llegar a lo visceral ¿no? el humor te hace llevar un poquito más eh ligero una situación dura ¿no? aunque hay gente que me ha dicho que que en el mudo ha terminado devastada devastada igual que en la bronca ¿no? terminan devastado en octubre no tanto eh entonces eh yo no sé si 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 cómo diferenciar el humor de lo absurdo eh teniendo en cuenta que nosotros de alguna manera nuestras tres películas son realistas si quieres llamarlo ¿no? dentro de su propio mundo o sea tú ves octubre que sí parece que no no hay no hay celulares no aparece como que un un presente extraño ¿no? donde no este como creo que tú lo definiste como que había pasado un cataclismo así nadie se dio cuenta ¿no? en octubre eh el el mudo es tan real que que lleva te lleva a pensar en lo absurdo a mí me parece ¿no? con esos personajes que son la gente lo que me dice mucho del mudo es que siente los personajes muy cercanos o sea me dice yo los veo o sea los conozco ¿no? igual es La Bronca ¿no? son personajes que la gente conoce que los que los que los ha visto lo ha vivido ¿no? como anécdota en La Bronca cuando Rodrigo Sánchez Patillo leyó el guión me dice oye esto yo lo he vivido yo me fui a vivir a Canadá ese pata es tal ese pata no entiendo o sea fue como algo muy una coincidencia muy graciosa ¿no? y a través de ese entre comillas ya hiperrealismo pues quizá tocamos lo absurdo a través de la comedia no sé estoy lanzando ideas para generar una conversación para los que vieron las películas Aldo te saludan desde Arequipa y te mandan corazones y después dice los cronocrímenes esa película española muy bien hecha de ciencia ficción con poco presupuesto ¿qué opinas? los cronocrímenes es una película de Nacho Vigalondo una película española no la he visto no puedo comentarla lamentablemente no la he visto pero ¿cómo se llama para verla? los cronocrímenes los cronocrímenes cronocrímenes estamos juntos cronocrímenes la voy a buscar pero no la había visto tampoco tampoco sabía de su existencia la verdad y luego también dicen que sí que en tu corto la misma carne la misma sangre está en YouTube ¿no? y hay un enlace para eso la pueden ver Daniel dos películas ambientadas en Canadá como La Bronca y Norte ¿qué vínculos ves tú cómo fue esa además son películas más contemporáneas ¿no? fue una coincidencia enorme la verdad porque yo no sabía que Fabricio estaba haciendo una película en Canadá y cuando nosotros estábamos escribiendo La Bronca nos enteramos de su existencia y dijimos oye mira qué casualidad no teníamos idea no he visto Norte entonces no no sé no la puedo no puedo emitir una opinión ni nada porque no la he visto desgraciadamente pero sí me parece creo que tiene que ver con los fenómenos sociológicos lo que dije la coincidencia que se juntan en ciertos momentos ideas nombres y es una coincidencia muy grande de justo dos películas peruanas justo en Canadá tengo entendido que Norte está basada en una obra de teatro de Jorge Castro que se llama ¿cómo se llama la obra? tiene un nombre de un lugar en Canadá lo que pasa es que yo cuando le dije ah eso estaba cerca a Marcam yo viví en Toronto en Marcamontario de hecho todo el mundo sabe que La Bronca está inspirada en un momento de nuestras vidas quizá hay las diferencias Fabricio estaba haciendo una película basada en una obra pero esa obra sí está inspirada en hechos reales creo o en la familia de Jorge Castro tengo entendido también nosotros estamos haciendo una película inspirada en nuestra propia vivencia entonces no sé no sé visualmente si son comparables la verdad como no la he visto no tengo idea creo tengo entendido que son completamente diferentes aunque parecen tratar de lo mismo ¿no? yo tengo una pregunta Daniel antes Aldo habló de esa novela de Arlis de un personaje con dos cabezas ¿no? se vuelve que la han hecho muchas veces pero ¿cómo trabajan dos hermanos? porque claro por ejemplo los poem uno escribe el otro dirige bueno después hay algunas que han ido intercambiando roles los Taviani sí era un trabajo conjunto los Gardén aparentemente también ¿no es cierto? pero me imagino que hay como no sé como inclinaciones naturales hacia algo preferencias ¿no? de pronto uno dirige se siente más cómodo dirigiendo actores otro escribiendo otro no sé mucho más preocupado por asuntos técnicos no sé de lentes o de no sé de eliminación ¿cómo es eso? sí bueno este ha sido algo que ha ido con el tiempo en octubre creo que nos dividimos más si los roles yo estaba más encargado de lo visual y llevo más de los actores pero luego pues era lógico que conversáramos en el proceso porque a mí me tira más lo visual que lo otro o sea yo también hago más publicidad estoy más metido en eso Diego su profesión es guionista entonces el tema de la escritura si bien los dos estamos metidos en la creación de las historias pues Diego tiene más el oficio de escribir de escritor pero sí hay como fortalezas naturales Diego como digo Diego tiene más el perfil de escritor yo creo que soy más visual entonces al final eso como que nos se complementa muy bien pero todo lo conversamos porque Diego puede tener muy buenas ideas y conversamos visualmente como vemos la película o sea da la casualidad que siempre las hemos visto iguales también o sea me recuerdo una anécdota que creo que lo he dicho una vez en el mudo en el rodaje del mudo que Fernando Basilio que es el actor le comentó a alguien de producción que está impresionado como los dos hermanos teníamos la misma película en la cabeza porque le hablábamos de manera independiente y eso me parece un mérito enorme porque debe ser muy difícil tener la misma película en la cabeza entonces creo que partiendo de eso que nos reímos de lo mismo que somos hermanos que nos llevamos bien pues creo que las ideas se unen en el mismo camino aunque por momentos podemos tener distintas opiniones en la bronca por ejemplo los dos la vimos visualmente de la misma manera ¿no? entonces es algo extraño ¿no? creo que habremos nacido para trabajar juntos qué sé yo esas cosas del destino por ejemplo esa idea visual del huevo yo ahí pensaba por ejemplo en algo que le dice Hitchcock a Truffaut en las famosas conversaciones Hitchcock cuenta una una situación que él dice que nunca pudo filmar que nunca la hizo en realidad no hay ninguna película de él que tenga esa situación que es una cadena de ensamblaje de un auto ¿no? entonces vemos cómo va pasando van armando las piezas en una máquina totalmente impersonalizada es una fábrica gigantesca ¿no? entonces vamos viendo cómo las máquinas van armando el carro y de pronto cuando el carro está reduciente y acabado de pronto alguien abre la puerta del carro y ¡pum! aparece un brazo de alguien que está muerto chorreando sangre y claro empezar así con una imagen fuerte que defina de alguna manera todo lo que viene después ¿no? por ejemplo una imagen así ¿en qué momento aparece? ¿aparece en el guión? ¿aparece ya en la realización? no, eso está desde el guión ¿no? es curioso que este guión que pasó por la Fundación Carolina ¿no? y lo leyeron algunos compañeros colegas ahí un amigo argentino lo leyó me acuerdo en esa época 2006 y cuando vio la película me dijo es increíble lo importante que es el guión porque no veía la película realizada de otra manera entonces creo que desde la escritura ya estaba como que impuesto entre comillas el estilo visual ¿no? y esa del huevo que dices tú estabas desde guión ¿no? son son escenas que uno escribe y ya decide a la hora de ponerlo visualmente ¿cómo firmas? porque tú podrías haber hecho un plano abierto de alguien haciendo un huevo así y eso te hubiese generado algo no tenías que hacer un detalle del huevo con el tenedor para generar el efecto que uno necesita en el espectador o por lo menos que un espectador que lo entendió son normalmente escenas que están desde guión aunque es cierto que sobre todo en el mudo la película creo que el mudo ha sido la película que más se ha reconstruido en edición y de hecho hubo escenas que se refilmaron se obligan a filmar como el final el final del mudo es un final a posteriori entonces ahí surge con la película entera dijimos esta escena hay que refilmar no nos gustaba y esa escena que había que refilmar también cambió y se convirtió en lo que ahora es la escena final del mudo porque era una consecuencia natural y eso tiene que ver también con procesos de que uno las películas las va descubriendo y creo que en el mudo la fuimos descubriendo más que ninguna otra una película que vas entendiendo lo que estabas haciendo quizás si lo hubiésemos entendido antes hubiese sido mejor no lo sé has dicho más de una vez el espectador que la entendió y ahí yo te quiero contradecir un poco tal vez no es el espectador que te satisfizo que te dio gusto cada película no es del espectador de cada uno de los espectadores que la ve no definitivamente cada espectador hace su propia película eso me hace pensar en eso que has dicho creo que es una anécdota de un amigo mexicano que es una película que yo vi y cuando la vi me gustó entonces hablando con él de la película hablábamos y hablábamos yo le dije le empecé a contar la película y vi esto y lo otro y el tipo me miraba así con una cara rara y yo lo miraba así y me dice entonces le dije y ahí entendí le dije ¿qué? esa no es la película que has querido hacer no me dijo la película no trata de eso me dijo pero es tu película me dijo esa ya es tu película y le dijo sí mejor le dijo me voy a quedar con la película que yo entendí porque la que tú quisiste hacer no me gusta ¿no? entonces tienes razón ¿no? hay las películas ya son de los espectadores de hecho hay la teoría de las cinco películas ¿no? la que imaginas la que escribes la que filmas la que editas y la que se lleva el espectador y las cinco son diferentes ¿no? entonces definitivamente la película ya son de los espectadores en un momento y Truffaut decía que las películas hay que hacerlas decía no yo filmo contra el guión y edito contra la filmación y ¿no? es decir hay la contradicción permanente acá hay una pregunta para todos al hacer el guión de una película descartan algo que ven que no va o sea algo que no no lo desechan por completo o lo guardan para hacer una especie de reciclaje para otro guión de otra película Rosana ¿guardas cosas? en el caso de mi experiencia no no he guardado o sea lo que no o sea digamos lo que no funcionó para Viaja a Tomotú digamos en algún momento ¿no? o derrapando en general digamos lo que fue el guión y final en el caso de las dos películas que he podido hacer en realidad casi todo se llevó en realidad al rodaje ¿no? o sea no es que se descartaron así secuencias o no o sea todo se llevó al rodaje en realidad ¿no? y creo que son mundos muy distintos ¿no? o sea no 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 mi próximo proyecto no es que va a ser algo que se va a desprender de un mundo para Yulus ni algo que se va a desprender de Viaja a Tomotú pienso yo ¿no? no 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 se ha dado ese caso ¿no? hasta el momento de guardar algo que quedó digamos lo que tengo son guardadas historias pero otras historias ¿no? pero no algo que haya digamos como que quedado de lo que ya se hizo ¿no? ¿y ha quedado algo guardado de tu experiencia literaria? pensada para cine? sí sí o sea sí tengo digamos hay un cuento por ejemplo que yo tengo que se llama Tom Andalucía que ese yo lo llegué a escribir en guión era un guión pero que al final cuando se desarrollaba todo en España cuando yo volví acá a Perú en el 2008 o sea se quedó digamos ahí en un cajón ¿no? pero siempre he pensado que ese guión me gustaría poder retomarlo revisarlo ¿no? y que de repente se convierta en en una película ¿no? podría ser incluso ¿no? que fue digamos mitad Perú Perú mitad en España ¿no? es una cosa que la tengo en la cabeza por ahí ¿no? pero bueno de repente cuando acabe todo el proceso un mundo para Yulis de repente puede que retome eso ¿no? y también en el camino no sé pues he leído por ejemplo porque me ha gustado o sea es muy difícil ¿no? la experiencia de la adaptación me parece mucho más difícil que hacer un guión original pero no sé como a mí me gana también el tema de literario ¿no? o sea en el camino tengo ahí dos novelas por ejemplo que a mí me han gustado muchos y que me gustaría tal vez en el futuro digamos adaptarlas de repente también ¿no? y entonces ahí está ¿no? son cosas que están guardaditas ¿no? novelas peruanas novelas peruanas novelas peruanas pero ya más actuales ¿no? que bueno que me han tocado por diversos temas ¿no? por ejemplo bueno una novela se desarrolla justamente en los años 90 ¿no? y toca un tema también de juventud ¿no? o sea en el fondo a lo que hablábamos antes ¿no? que de pronto siempre hay esto de gente joven ¿no? gente joven o gente que de alguna manera está digamos como recién saliendo a la adolescencia ¿no? o sea que justamente estas novelas en las que estoy hablando tocan esos temas también ¿no? Aldo ¿tú tienes ahí tus cosas guardadas de guiones anteriores? este creo que siempre que escribes algo y y lo desechas porque dices que de repente no no funciona dentro de ese guión puede quedar guardado ahí en el cajón de tu de tu cabeza digamos y en otro guión aparece ¿no? ahorita no recuerdo exactamente alguna escena que me haya pasado pero sí sí de hecho que que he tenido escenas que he tenido que dejar por porque no las porque sé que no se pueden realizar entonces este la guardas para de repente otro momento que tenga más experiencia o más dinero la puedas lo puedas hacer insertándola en un nuevo en un nuevo guión simple y cuando este encaje ¿no? porque de repente no encaja ¿no? pero sí sí trato más o menos eso o sea los guiones también cuando he escrito sobre todo esta última película sí los cambio los cambio bastante en el camino ¿no? desde el momento que hago el guión técnico hasta que estoy este filmando y después editando obviamente lo que sea de las cinco películas que tiene o sea es cierto eso ¿no? entonces no creo en los guiones de hierro no creo en eso sí creo en un buen guión sólido pero que lo puedas trastocar ¿no? que pueda mutar hasta el momento en que que has terminado de editar incluso lo que le pasó a Daniel con su amigo mexicano las personas que lo ven van a ver una cosa diferente de lo que tú has hecho o que tú has pensado y de repente alguien te va a dar una nueva interpretación de lo que has hecho es totalmente válido ¿no? Daniel nosotros por costumbre siempre las escenas que se van eliminando por cualquier razón en reescritura y estas las tenemos guardadas ahí es una costumbre ¿no? escenas desechadas está ahí un file de final draft de escenas desechadas siempre ¿no? está ahí debe haber uno bien grande de la bronca ¿no? porque la bronca nosotros en un momento dado nos tuvimos que decidir si íbamos a firmar o no en noviembre el productor canense me dijo necesitamos tanto dinero si no no podemos hacerlo y era creo que era menos de la mitad de lo que teníamos ¿no? entonces bueno ¿dónde está el dinero? ¿qué hacemos? entonces Diego y yo decidimos bueno hay que atacar el guión el dinero está acá y acá ok y le quitamos 25 páginas a ese guión para poder filmarlo filmarlo no la bronca definitivamente no sé si eran 25 páginas que se necesitaban o no pero se quitaron ¿no? están ahí guardadas en algún lugar porque la película se tuvo que filmar en 15 días ¿no? y con los recursos que teníamos un rodaje ese fue un rodaje guerrilla literalmente 15 días sin luces haciendo creo que más de 10 escenas por día fue una locura pero tuvimos que tomar la decisión de hacerla así y pues ahí esas escenas desechadas están ahí no en un cajón sino en un disco duro a ver si en algún momento nunca se sabe ¿te acuerdas esto que escribimos? a ver y lo traes nunca se sabe si se pueden servir hay que guardarlas les voy a hacer dos preguntas que van a ser las últimas porque ya estamos con el tiempo a todos porque son preguntas para todos la primera es si existe alguna ventaja en ser guionista y director a la vez y la segunda es si creen que faltan escuelas que especialicen en asuntos en áreas de realización cinematográfica para poder hacer proyectos un poco más independientes y bajo costo ¿no? para que los jóvenes puedan hacer esos proyectos entonces vamos en el orden y serían las últimas Rosana bueno se me quedó más lo de la escuela que la primera la primera la primera es ¿qué ventaja tiene ser guionista y realizador a la vez? bueno en el caso la ventaja sería básicamente que tienes como una especie de control digamos de la situación desde un primer momento ¿no? entonces digamos todo esto que te has imaginado y que lo has escrito finalmente lo puedes llevar a cabo cuando ya diriges la película ¿no? porque sé de muchas personas que han escrito guiones y después no sé se sienten frustrados que luego cuando lo dirige otra persona se perdió el sentido del humor de esto o se perdió lo que querían decir acá ¿no? entonces siempre hay siempre hay como pequeñas frustraciones a veces ¿no? de algunos guionistas que no no ven la película que habían escrito ¿no? pero bueno en este caso digamos uno tiene digamos como que puedes imaginar varias veces ¿no? la historia ¿no? o sea porque digamos en todas las versiones de guión todo lo que se va descartando ¿no? hasta que cuando llegas a la última versión de guión ya teniendo incluso las locaciones y todo todo definido ¿no? siempre el rodaje bueno lo que estábamos hablando antes ¿no? de que hay como las cinco películas ¿no? entonces voy a ese rodaje y luego sale la siguiente película ¿no? de la que escribiste ¿no? entonces tienes la opción de digamos de esa idea inicial ¿no? esa pequeña semilla que te llevó digamos a escribir esta película poder desarrollarla hasta el final ¿no? o sea tienes el control digamos de toda la historia hasta el final ¿no? lo cual me parece sí me parece una ventaja en realidad ¿no? y acerca del tema de la escuela bueno ese es uno de los grandes temas pendientes acá del Perú ¿no? el tema de que no hay una escuela de cine público ¿no? o sea hasta que no haya acá una escuela de cine público en realidad no podemos realmente hablar de un de una verdadera industria cinematográfica así que no se puede así que no se puede formar la gente digamos de en especialidades ¿no? porque hasta el momento lo que hay acá en Perú son facultades de comunicación ¿no? bueno hay unas que son mejores que la otra pero son facultades de comunicaciones en las cuales la gente no se especializa como guionista como director como productor como director de fotografía como director de arte la gente se hace de manera más empírica o la gente tiene que salir de repente a estudiar por otro lado ¿no? entonces ese es uno de nuestros grandes pendientes entre varios otros pendientes acá del cine peruano ¿no? y pienso que en realidad esta escuela incluso debería estar en otro lugar que no es Lima ¿no? para que de alguna manera se descentralice ¿no? todo esto y que de alguna manera cualquier persona con talento para el cine de repente puede estudiar en esta escuela y se puede especializar ¿no? creo que eso es algo urgente ¿no? y que bueno eso es un es un proyecto que tiene que venir de mano de Ministerio de Educación con Ministerio de Cultura ¿no? ahora por supuesto estamos en tiempos en los cuales hay efectivamente otras prioridades pero creo que eso tiene que estar en la lista de las cinco primeras cosas que hay que hacer en el cine peruano ¿no? además de Cinemateca y todo el resto de cosas que están por ahí digamos en la lista de pendientes ¿no? pero yo como profesora sobre todo lo siento como algo que tiene que hacerse ¿no? en algún momento ¿no? sí bueno comenzando por la segunda pregunta sí faltan escuelas creo que una escuela solamente hay una que creo que es Epic pero lo que dice Rosana pienso lo mismo o sea faltan escuelas que la gente nueva pueda tomar especialidades y que sea descentralizado ¿no? no que un chico de Cusco de Trujillo tenga que venir a Lima para poder estudiar ¿no? pero claro es un trabajo arduo todavía eso ¿no? y en cuanto a la primera pregunta del guionista y director obviamente es mucho más se hace más fácil el trabajo digamos si es que tú eres el guionista porque nace de ti y sigue un mismo camino ¿no? entonces no tienes que chocar con otro ego para poder discutir cosas ¿no? del guion pero también me parece interesante poder abordar este el guion de otra persona ¿no? lo que pasa es que ese guionista tiene que saber que desde el momento que un director agarra su guion ese guion ya no es suyo sino es del del director ¿no? y obviamente se va a sentir frustrado porque de repente las partes de humor no eran no están como él había pensado porque de repente el humor del director es diferente ¿no? entonces el guionista tiene que estar preparado para eso ¿no? pero poder retratar el mundo de otra persona si me parece interesante ¿no? o sea tomarlo apropiarte de ese mundo y trastocarlo si me si me parece me parece que se podría hacer lo que pasa es que acá todavía no estamos acostumbrados a trabajar en industria en el sentido de que uno contrate un guionista y dirija a ese guionista en su trabajo como cuando tú estás dirigiendo una película estás dirigiendo al director de fotografía al director de arte al sonedista y a los actores ¿no? un trabajo con un guionista es lo mismo ¿no? es todas las semanas reunirse y dirigir ese ese guion y ese guion a la larga va a ser tu mundo pero con las palabras de otra persona ¿no? pero es eso ¿no? Muy bien Disculpe pero la la pregunta de las escuelas iba a la realización creo te entendí de un cine más más guerrilla ¿no? Bueno así lo así lo formula ¿no? dice si faltan escuelas que permitan la realización de proyectos un poco más independientes y de bajo costo Claro creo que más que una escuela no te va a enseñar a hacer cine de bajo costo esa es una decisión ¿no? tenemos ejemplos aquí como Rodrigo Moreno ¿no? que es amigo y todo que hace un presupuesto es un cine de bajo costo ¿no? creo que nadie te va a enseñar a eso que tú tienes de decidirte a hacer películas de bajo costo ¿no? y sobre el tema de la formación pues creo que siempre que haya más que haya más oportunidades para formarse va a ser mejor aunque en el tema de dirección hablando concretamente ¿no? de arte y todo esto fotografía y esto creo que Woody Allen o varios directores que dicen un director lo tiene o no lo tiene que las tres reglas básicas para dirigir las puedes aprender en tres semanas pero lo otro nadie te lo va a enseñar ¿no? entonces yo sí estoy un poco de acuerdo en eso ¿no? no todos nacen para ser director no todos nacen para ser músicos no todos nacen para ser doctores ¿no? entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta desde mi punto de vista y con lo otro el tema del guionista y el director sí representa una ventaja pero también por ejemplo justo ahora en este proceso que tenemos un tratamiento justo comentábamos con Diego que bueno que tenemos nuestras ocupaciones y esto tenemos trabajo por otras cosas decíamos oye qué bacán que a partir de esta idea nuestra alguien nos saque una primera versión de guion ¿no? que también es interesante ¿no? una persona que agarra este tratamiento y diga oye a ver y saca una primera versión de guion y eso te ayuda y te ligere en el proceso y comparte contigo ideas porque yo creo que el cine es colectivo que si bien es piramidal en el sentido que el director toma las decisiones pues todos aportan en esas decisiones que si bien tú guías todos aportan con ideas que algunas son muy buenas ¿no? entonces en un proceso creativo como es la escritura que como dijo Aldo es el esqueleto fundamental para para hacer una una película ¿no? un mal guion nunca se ha convertido en una buena película no sé si existen casos pues sería interesante que alguien participe siempre damos a leer los guiones ¿no? y cogemos feedback de gente para construir entonces que alguien entre a escribir en un momento dado a nosotros no nos molestaría y sería nos parecería muy interesante de hecho muy bien muchas gracias creo que el tiempo ya se inició y le agradezco a todos y agradezco por invitación a moderar esta sesión bueno muchísimas gracias a todos y a Rosana realmente ha sido ha sido una mesa redonda muy enriquecedora queda a mí me queda me resuena mucho lo de la necesidad urgente de crear una escuela nacional de cine de hecho en todas las demás disciplinas en música en teatro en danza existen y en cine no y sin embargo es la industria cultural que mayor apoyo tiene del estado así que creo que merecería una escuela a nuestro público por favor no se pierdan ni una de las próximas mesas redondas pueden mirar la programación de los Cine Labs en la página de Facebook de EUNIC Perú y Alianza Francesa Cultural hay talleres y algunas masterclases que son abiertas no los talleres son cerrados perdonen las masterclases son abiertas así que no se pierdan ninguno de estos programas y les digo buen fin de semana y hasta la próxima muchísimas gracias gracias